Ja, 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 damas y caballeros, esto es otra más ¿Están listos? Siete a este ritmo Quiero volar, into this time I wanna, quiero volar Quiero volar, into this night I wanna, quiero volar Quiero volar, into this time I wanna, quiero volar Quiero volar, into this night I wanna, quiero volar Quiero volar, in the night I wanna, quiero volar Quiero volar en la noche, cantar, quiero volar Quiero volar en la noche, cantar, quiero volar Quiero volar, cantar, quiero volar